El gobierno usa un acuerdo de 1992 para expulsar a los 116 inmigrantes que entraron en Ceuta. Algunos de los llegados tras saltar la valla gesticulan ante el fotógrafo con una bandera española. Joaquín Sánchez a 127 comentarios. Ver comentarios España ha devuelto a Marruecos los 116 inmigrantes que ayer saltaron la valla de Ceuta. Expulsados hoy por la policía, según han informado a F. Fuentes de Interior. Marruecos aceptó readmitirlos ayer mismo y la Policía Nacional realizó todos los trámites habituales para expulsarlos. Han añadido las mismas fuentes que han explicado que este procedimiento se ha llevado a cabo de forma individual, inmigrante por inmigrante, con asistencia letrada y sanitaria. Hoy mismo, estas 116 personas han regresado a Marruecos en grupos de 10 personas, en virtud del acuerdo firmado con el Reino Alahuita en 1992, han precisado las fuentes consultadas. Algunos de los materiales empleados en el salto de este miércoles en Ceuta. El mundo sobre las 9 de la mañana de ayer miércoles. Durante la hora del rezo colectivo musulmán de la fiesta del sacrificio, unos 300 inmigrantes subsaharianos intentaron saltar la valla de Ceuta por la zona de la finca Berrocal, el mismo lugar por el que el pasado 26 de julio lo hicieron 602 inmigrantes. Los inmigrantes que lograron cruzar se dirigieron hacia el CETI, que está colapsado tras la última llegada masiva. Cinco de ellos fueron trasladados por la Cruz Roja al Hospital Universitario de la Ciudad. Siete agentes resultaron heridos durante el asalto, en el que la violencia empleada por los inmigrantes rescató las peticiones de las asociaciones de guardias civiles de que se refuerce la protección de los agentes que trabajan en ese perímetro fronterizo entre Ceuta y Marruecos. Con este nuevo grupo, el número de personas que han entrado a España por vía terrestre a través del puesto fronterizo de Ceuta asciende a 1.400, si bien la cifra es inferior a los 1.623 que se contabilizaron en 2017 por estas mismas fechas. El Ministerio del Interior reforzó la plantilla de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta con una veintena de nuevos agentes, tras la entrada masiva de julio, cinco vehículos de apoyo y un helicóptero con visión nocturna y base permanente en Ceuta, un dispositivo que se dijo será ampliado de manera progresiva. Te puede interesar relacionados.